Brasil siempre ha tenido fama de buen juego en el fútbol. También es el caso del club de regatas Vasco da Gama, internacionalmente conocido como Vasco da Gama. El club tiene su sede en Río de Janeiro y es considerada como una de las instituciones de fútbol más importantes de Brasil. Fue fundado el 21 de agosto de 1898 por un grupo de remeros que, inspirados en las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de la ruta marítima hacia las Indias en 1498, decidieron darle al club el nombre del portugués que encabezó tal hazaña, el navegante Vasco da Gama. Su escudo y vestimenta es negra, con una franja diagonal blanca y una cruz roja. La combinación de negro y blanco simboliza la integración racial y étnica de la institución. Desde 1927 juega en el Estadio Sao Januario, que tiene una capacidad para acoger a 21880 espectadores. Aunque su fundación inicial tuvo énfasis en el fútbol y el remo, área en que terminó siendo uno de los más grandes campeones del país, Vasco da Gama también cubre otros deportes, como el atletismo, voleibol de playa, baloncesto, jiu-jitsu, bodyboard, entre otros. Vasco da Gama es uno de los clubes más influyentes de Brasil a nivel futbolístico. Es uno de los cuatro grandes de Río de Janeiro y mantiene grandes rivalidades con los otros tres grandes de Río, con el Flamengo, disputa el Clásico 2000 es, enfrentamiento calificado por diversas encuestas como el de mayor rivalidad en el país, asimismo juega el Clásico dos gigantes contra Fluminense y el Clásico da Amizade con el Botafogo. En su palmarés internacional destacan el Campeonato Sudamericano de Campeones de 1948, la Copa Libertadores 1998, conquistados el primero en el año del cincuentenario del club, y la segunda, en el año de su centenario, y la Copa Mercouser del año 2000. A nivel nacional consiguió cuatro ediciones del Campeonato Brasileño de Serie A en 1974, 1989, 1997 y 2000, la Copa de Brasil de 2011 y tres ediciones del torneo Río Sao Paulo. A nivel estadual, Vasco da Gama venció 24 veces el Campeonato Carioca, lo que lo coloca tercero por detrás de Flamengo y Fluminense. Entre los principales ídolos históricos de la institución están, Romario, Junino Pernambucano y Bebeto. Los aficionados del Vasco de Gama, también conocidos como Camisas Negras, son reconocidos en todo el país por su devoción y fiel seguimiento al club que llenan cada fin de semana Sao Januario. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.